Ok, grabando otra vez, me torcí la pata chicos. Saludos otra vez, estamos aquí, vamos a compartir el video. Si recuerden algo, lo que hacemos es compartir, pueden ocupar la coreografía, pueden ocupar lo que ustedes gusten por parte de, esto no es para hacer bailarines, solamente es para que disfrute la gente y disfruten sus alumnos, no se les olvide, ok. Esto es para que ustedes puedan, pues los que les cuesta un poquito de trabajo la coreografía, pues es bienvenida, ok. Para ustedes, otra vez esta canción, el baño. ¡Gracias! 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 bailarines profesionales, somos gente instructores y compartimos con la gente y nos gusta compartir con los demás divertidos saludos bye bye